Nos encontramos con el titular de la Secretaría de Bienestar, Edgar Hernández Hernández, que nos concede una entrevista para comunícatedigital.com y para Expresiones Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Estamos en vivo, Fuerza Medios. En esta ocasión, Comunícate Digital, con mi buen amigo Carlos Eguanes, su servidor Hugo Rodríguez en Expresiones Radio. Ya lo dijo mi amigo CEO, estamos aquí con nuestro buen amigo Edgar Hernández Hernández, Secretario de Bienestar. ¿Cómo estás, Secretario? Qué gusto. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bienvenidos ustedes aquí al Ayuntamiento de San Andrés. Aquí estamos en la entrega de apoyos a sus órdenes. Secretario, para preguntarle cómo fue que comenzó el proyecto de valores a tu mesa, si ya se tenía contemplado antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, o fue cuando la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, comenzó esto de la emergencia sanitaria. Bueno, el programa Valores a tu mesa nace por la situación tan complicada que se vive no solo en San Andrés, sino a nivel mundial, pero en específico nuestra presidenta municipal nos pide un proyecto para atender a los ciudadanos de San Andrés y se crean las acciones estratégicas. Parte de las acciones, que fue la entrega de gel, que fue la entrega de becas, es que nace el programa Valores a tu mesa con la intención de dotar de alimento a todos los vecinos de San Andrés. Es a partir de ahí que nosotros presentamos una nueva propuesta de política social, lo agendamos, armamos un cronograma y empezamos este programa. Secretario, ¿cómo fue que los productores se involucraron en este proyecto de Valores a tu mesa? Porque vemos que las despensas contienen productos de aquí de la zona. Sí, pues bueno, de hecho tiene tres propósitos el programa. Valores a tu mesa tiene su objetivo, fortalecer la economía local, que es con los productores locales, específicamente de la Junta Auxiliar de San Luis, donde a ellos se les compra la verdura de manera permanente. ¿Tiene algún estimado de cuántas despensas se han repartido hasta este momento? Sí, nosotros emitimos la convocatoria a partir de hace dos meses, del 6 al 9 de mayo. Primero hicimos la convocatoria a través de redes sociales, después con los medios de comunicación. Y durante estos dos meses se han entregado un aproximado de 10.500 despensas para los ciudadanos de San Andrés. ¿A qué población se le reparte este secretario en general o hay algunos grupos en específico? Nos basamos en el registro que se hace. Los vecinos se registran a través de redes sociales, vía WhatsApp y de manera personal asisten a la Secretaría de Bienestar. Nosotros, mediante un filtro, vamos identificando quienes tienen alguna discapacidad, enfermedad crónica, incluso de los que han perdido su empleo desde hace tres meses, se les está entregando el apoyo. Se coordina la entrega a través de una llamada telefónica, se les cita aquí en el auditorio y se les entrega el apoyo a los grupos más vulnerables. Tenemos otra dinámica, que es a través de los presidentes auxiliares, de los inspectores, quienes conocen a su comunidad y ellos nos van acercando a los vecinos. Secretario, platíquenos del mecanismo precisamente para hacer, pues ahora sí que acreedores a una despensa. En este caso, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Dónde hay que llevarlos? ¿Con quién hay que llevarlos? ¿Si tiene algún costo? ¿Si es? Platícanos. Sí, es muy sencillo. De hecho, el registro que hacen los vecinos son de siete preguntas. No se les cuestiona más. Simplemente ahí se les pregunta la situación económica que están pasando, si requiere la despensa y se les convoca. Por supuesto, también está la otra modalidad, que es de una cuota de recuperación. ¿Por qué tiene esa cuota de recuperación? Porque al final, otro propósito que tiene el programa es tener solidaridad entre nosotros, los vecinos. Es una cadena que nos ha instruido nuestra presidenta, se dé a conocer. Esta cadena de solidaridad, pues es de que los vecinos ayuden a los mismos vecinos, que se encuentran en una situación complicada. Cuando dan su aportación de los 200 pesos, este recurso se ocupa para que nosotros le paguemos a los productores, a los proveedores, a los panaderos de San Rafael Comac y se tenga este recurso. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el procedimiento? A través de ese registro, identificamos al vecino que más lo necesita, se le convoca, se le entrega. Una forma de llegar es a través de los propios presidentes e inspectores. Y además, aquí en el auditorio se les pide a los vecinos que si conocen a otro vecino, a otro ciudadano que requiera la despensa o que esté en una situación complicada, ellos mismos nos hacen el favor de invitarlo. Secretario, son productos de primera calidad. ¿Nos podías presentar el producto? Pues mira, los productores la verdad es que nos han ayudado bastante porque el producto, como tú puedes ver, es un tomate de muy buena calidad, que es lo que se tiene en la Junta Auxiliar de San Luis de Buluyoca. Toda la verdura que se consume todos los días, la fruta. Y que bueno, esto es lo que todos los días se entrega a los vecinos de San Andrés. Como ha mencionado nuestra presidenta municipal, no es solo la cantidad, sino la calidad del producto que se llevan, que es un tema muy importante que se tiene que dar a conocer. Son momentos de solidaridad y así tiene que ser. ¿No son productos solo perecederos? Así es. También tenemos el abarrote que es algo que todos los días aquí nos los dan. Tenemos el arroz, el frijol, es el azúcar, todo lo que todos los días tenemos es la pasta. Y también es el pan. Son cinco piezas de pan de dulce y cinco tortas. Lo que se les da a su aceite, que bueno, que el pan se les consume a los panaderos de San Rafael Coma. Todos los días aquí vienen más de dos mil piezas de pan de calidad, porque al final es del día. Y aquí lo van recibiendo y se los vamos entregando a los vecinos de San Andrés. Secretario, se habla de que también este programa se va a quedar permanente. Es lo que escuchamos de la voz también de la asienta municipal. Así es. Este mensaje lo dio desde el principio la presidenta por la situación tan complicada. Nace Valores a tu Mesa por esa situación y se anuncia que será de manera permanente. Los regidores nos han ayudado bastante y eso es de agradecerles, de reconocer la solidaridad y la empatía que se tiene con los vecinos. Muy bien. Secretario, el precio aproximado de la despensa, ¿en cuánto sigue? Bueno, asciende a un aproximado de cuatrocientos pesos. El ayuntamiento subsidia el cincuenta por ciento a quienes lo reciben con una cuota de recuperación y quien es gratuita, bueno, es al cien por ciento el apoyo. Secretario, se habla de diez mil quinientas despensas. ¿Estas son semestrales, mensuales? Bueno, ha sido ahorita hasta un total que llevamos, pero ya estamos avanzando en todo el territorio de San Andrés. Faltan muchos más vecinos. Esto se va a quedar de manera permanente y será mensual el apoyo. Muy bien, secretario. Pues ahora sí que algún número donde se puedan comunicar las personas que deseen precisamente adquirir una despensa o que les obsequien una despensa. Con su servidor. Yo estoy atendiendo de manera directa los mensajes, las llamadas, incluso por redes sociales. Estoy atendiendo todos los días a todos los vecinos. Mi número es veintidós, veintiuno, ocho, cuatro, seis, uno, siete, ocho. Edgar Hernández, secretario de Bienestar. También pueden acudir a la Secretaría de Bienestar, que está ubicada en la Cinco Poniente, doscientos dieciocho. Muy bien, secretario. Pues no sé, ¿algo más que nos quiera usted abundar? Bueno, decirles que tenemos un gran compromiso. Así asumimos desde que tenemos el cargo, que es con estricto responsabilidad. Lo hacemos con mucho gusto. Además que nuestra presidenta, todos los días pasamos un reporte de las entregas porque está preocupada por la situación que se vive aquí en San Andrés. Así que, pues decirle a los ciudadanos de San Andrés que no están solos, el ayuntamiento está trabajando para ustedes. Gracias, secretario Edgar Hernández, secretario de Bienestar aquí en el municipio de San Andrés, Cholula. Pues a nombre de Comunicate Digital, que dirige mi buen amigo Carlos Eguane, un servidor, Hugo Rodríguez, por supuesto de Expresiones Radio. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, secretario.